¡Wow! Es que sí, digo, yo tengo que reconocer que la América es grande, ya que reconozca que es el más grande es otra cosa. Y todos estos que pones ahí, americanistas, son grandes. ¿Voy del 5 al 1? Como tú quieras, o del 1 al 5, ya explicaremos. El 1 al 5, bueno, ahí te va, ahí te va el 1, el 1. Sí. El maestro, Carlos Reynoso. El maestro, Carlos Reynoso. Sí. Sí. Ah, caray, el 2, te voy a poner así el 2. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Ok. Te pongo al 3, Alfredo Tena. Alfredo Tena, el capitena, ok. Te pongo al 4, Cristóbal Ortega. Mayor cantidad de partidos con la América, tremendo mediocapista, sí. Y en el 5 es en donde habría que detenerse tantito, está el negro, está celada. Yo voy a poner a Zaguinho. ¡Ah, Zaguinho! Zaguinho, goleador histórico de la América. El goleador histórico de las águilas de la América. A ver, entonces, ok. ¿Por qué Reynoso por encima de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo? Reynoso ha estado involucrado en momentos muy importantes de la América. Cuando él vistió la camiseta de la América, empezó a hacerse esa gran, enorme rivalidad. La década que jugó Carlos Reynoso, enorme, era el mejor jugador, no nada más, de la América, de todo el fútbol mexicano, con títulos por todos lados, incluidos como técnico, ¿no? En aquella etapa maravillosa que tuvo. Entonces, para mí, por eso, y no tengo duda, ¿eh? Yo lo pongo quizá como el mejor jugador extranjero que ha jugado en el fútbol mexicano. Lo pondría con Miguel Marín, entonces, para mí es el maestro de maestros por ello. Tremenda conducción, tremenda generación, buenísimo para ganar duelos individuales, usaba las dos piernas, hacía jugadas de fantasía, como aquel pase de Rabona, por supuesto, o aquel gol de Rabona, mejor dicho. Y americanista hasta los huesos. Hasta los huesos. Cuauhtémoc Blanco, el 2. Un fenómeno también. Un fenómeno con el América y con la selección nacional. Le costó trabajo llegar a un título con el América, pero finalmente lo obtuvo. Y es un jugador de esa personalidad y de ese carisma y de ese arraigo. Y es como que el ejemplo más claro del americanismo, ¿no? Querido y odiado, Cuauhtémoc Blanco. Tena, Tena, ¿por qué tercero? El gran capitán Furia, lo tienes que poner, sí o sí, de esa representación mexicana de la América, de que aunque fuera golpes a defender el americanismo. Sé que igual y no es muy bueno decir esto, pero aunque fuera golpes, había que defender el americanismo y lo defendía en la cancha como todos quisiéramos que un jugador lo hiciera. Extraordinario defensor central. Muy bueno para ganar duelos aéreos, duelos por abajo, para salir con valor controlado, tiempista. Cristóbal Ortega, el ejemplo de la constancia, ¿Pietra? Sí, 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 me acuerdo de chavitos que decían cuando yo iba en la primaria, ¿Quién descubrió América? Y decíamos Cristóbal Ortega, ¿no? Con eso te digo todo, Cristóbal Ortega. Muy bien. Y Zaguinho, que sin ser centro delantero, siendo un extremo, se convirtió en el máximo goleador de la América. Sí, superando a su padre, que también fue enorme en el América. Yo por eso pongo a Zaguinho. Y mira que estamos dejando, yo dejo afuera de estos cinco, a varios que igual y lo merecen. Perfecto. Profesor Mario Carrillo, usted váyala pensando, váyala pensando, váyala pensando, porque lo vamos a obligar a que lo haga. Vamos a ir con Paco, pero vamos a obligar. Paco, los cinco mejores jugadores para ti en la historia de la América. Sí, lindo tema, lindo tema, la verdad. El maestro reinoso, primero que nadie. Ok. Campeón como jugador y como técnico. Contra Toluca, qué golazo. Contra la UDG, qué golazo. Como jugador y como técnico, ¿no? Sí, señor. Campeón de la Interamericana, derrotando al Boca Juniors. Sí. Con un gol del maestro reinoso. Nadie transmitía el americanismo como él. Y él reúne como futbolista todas las cualidades que debe tener un jugador para sobresalir. Entonces, sin duda, el maestro reinoso es el número uno en la historia de la América. Ok. Número dos. Yo voy a poner a Cristóbal Ortega. Cristóbal Ortega. Mira, porque en palabras de reinoso, en palabras de Alfredo Tena, que para mí son dos grandes referentes, es Cristóbal. Cristóbal vistió solamente la playera de la América, ¿eh? Cierto. Ninguno de los que mencionamos así, porque reinoso jugó también con Toros Mesa, con Temo, con Ecaxa, con Puebla y con varios más. Sí. Alfredo Tena con Tecos, además de la de la América, y así le podemos seguir. No, Cristóbal no. Nadie ganó más títulos y nadie jugó más partidos que él. Para mí ese número. ¿Cómo lo recuerdas como jugador? Un todoterreno. Sí, bueno, a mí ya me tocó en su etapa, porque él inició como extremo. Sí. A mí me tocó ya en su etapa de contención. Ok. Y bueno, un contención extraordinario, rapidísimo, muy bueno con la pelota. Un caballero, ¿eh? Un caballero, eso hay que destacarlo, también un caballero de las canchas y el más representativo de la América. Número tres. Número tres yo voy a poner a Enrique Borja. Enrique Borja. Borja, Borja, Borja. Ok. Jugó en otros equipos, pero lo que consiguió en su paso por América es inobjetable, como futbolista y como directivo, Álvaro. Como futbolista y como directivo. Ok. Número cuatro. Número cuatro. Voy a poner a Alfredo Tena. Alfredo Tena. Sí. Ok. Sí, porque bueno, sobra decir la cantidad de títulos que tiene con América. De la vieja guardia, porque a Alfredo le tocó jugar con el propio Reynoso. Fue dirigido por José Antonio Roca y después fue dirigido por el Zurdo López, fue dirigido por el propio Reynoso, fue dirigido por Jorge Vieira. Cualquier cantidad de títulos y el capitán más emblemático, digamos, de las Águilas de la América. Número cinco. ¿Quiénes están quedando fuera? Sague, Saguinho, Santos, Hots, Celada y Cotemo. No importa, porque no te preocupes, Álvaro. Y sé que muchos se van a enojar, cosa que realmente... No te importa. No, hombre. En absoluto. Número cinco. Sague. Máximo goleador de la América. Ah, Saguinho. Ok, ok. Sí, sí. Sí, Saguinho. Ok, perfecto. Luis Roberto. Ok, el máximo goleador. Esos son tus cinco. Ok, ¿por qué no pones a Cuauhtémoc en tu top cinco, Paco? No, porque yo lo enfrenté de rival. Ok. Cuauhtémoc en la selección lo puedes poner dentro de los tres mejores. En el América ganó un título. Ok. Ganó un título. De hecho, salió en alguna época, se fue a Necaxa. Sí. Regresó, consiguió cosas importantes en la Libertadores, pero no consiguió títulos en la Libertadores. Ok. Partidos extraordinarios, de hecho, Mario lo dirigió contra América, América de Cali. Sí. En aquella ocasión. Extraordinario. Pero no trascendió en la Copa Libertadores con América. Un gran futbolista en la selección nacional, sí, en el América no lo puedes poner como uno de los mejores cinco. Pero con América nadie trascendió en Libertadores. No, 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 nadie. Pero tiene un título Cuauhtémoc. No tiene más que Sagen, no tiene más que los mencionados ahí. ¿No? Ganó el campeón de campeones con el profesor Mario Carrillo, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Bueno, ahí están los de Paco. Reynoso, Cristóbal Ortega, Enrique Borja, Alfredo Tena y Zaguinho. Ahora sí, profesor Mario Carrillo. Sí. Usted. Ahí te voy. Cuauhtémoc el número uno. Cuauhtémoc el número uno. Sí, supuesto. Perfecto. Perfecto. Como futbolista de lo mejor que he visto en mi vida. Ok. En la América y en la selección nacional y algo importante, en las copas del mundo. Lo que hizo Cuauhtémoc es algo extraordinario. El número dos, Reynoso. Reynoso el número dos. ¿Qué le parecía, profesor? Cuéntenos él. No, 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 de Reynoso extraordinario. Sí, sí, lo tuve a los 15 años. Ajá. Era bastante desagradable como compañero. No, no, a mí me pasaba repasando todos los días. Pero así es, cuando eres de la reserva y eres el primer equipo, te dan con todo. A este me daba con todo. Bueno. Ok. El número tres, Alfredo Tena. Alfredo Tena. Alfredo Tena, futbolista, ganador, líder, emblemático. Este tenía todo. Todo. Portento físico y técnico. Y mental. Este defendía la América más que nadie. De los que mejor vi. El número cuatro, Ochoa. Número cuatro, Ochoa. Sí. A mí, por ejemplo, en lo particular, Ochoa. Fue su portero. Sí, pero aparte él me ganó campeonatos. Este portero gana campeonatos, gana partidos, pero gana campeonatos. Pero espérate, en la América y en la Copa del Mundo, ¿eh? Costa Brasil fue el, hombre, pregúntale al piojo. Sí. Costa Brasil. Ok. Que nos tenía que haber metido varios y Ochoa las paró todas. Y al vasco, le pregunto de Ochoa, ¿qué me diría? El vasco, si el vasco no quiso meternos. No lo conocía. No, no, sí lo conocía, pero él quiso meter al conejo. Conejo, ok, ok. El número cinco, ahí tengo dudas, pero va futbolista Santos. El negro Santos. El negro Santos. El número seis, Cabañas. Y el número siete, Zague. El número seis, Cabañas. Y el número siete. A mí Cabañas era el jugador, el centro delantero más extraordinario que vi, que vi. Es decir, le vi hacer cosas maravillosas en la América, Selección de Paraguay. Cuénteme algo del negro Santos, de su belleza estética con el balón. No, yo digo, pocos jugadores como él. Ajá. Aparte, jugaba con un tremendo equipo, donde había puros brasileños, estaba Vieira. Sí. Pero yo creo que el más hábil de todos los que están ahí arriba. Habilidad, hablo con el balón. Recuerda ese final contra Cruz Azul. Los destrozó. Extraordinario. Destrozó a Cruz Azul. Él solito destrozó a Cruz Azul. Género ganó por arriba, por abajo, ganaba por las bandas, ganaba por dentro. Los destrozó. Un portento a la estética. A ver, tu cinco, Álvaro. Ahí te va mi cinco, ahí te va mi cinco. Deja bajar, ok. Y le explicas también por qué, ¿no? Y no sé si a ver más o menos. Bueno, iba soltando cosas mientras ustedes decían para ahorrar tiempo prácticamente. Coincido con muchas cosas de los que dicen. Reynoso el uno, Cuauhtémoc el dos, yo pongo Acelada el tres, Atena, y está difícil el cinco, pero voy a quedar con Ortega. Me voy a quedar con Ortega, prácticamente. O sea, el máximo goleador de la América, ¿no lo pones? Lo puse hace como, lo puse para el aniversario 100, y ahí Zaguinho tiene que estar contento porque lo puse en el aniversario 100. No, pero hoy. ¿Y por qué ahorita ya no? Porque ya pasaron cinco años nada más. No, pero todos los que pones, pues ya eran parte de la historia de la América. No hay ninguno nuevo. No sé por qué cambias, no hay ninguno nuevo.